¡Los estamos superando! ¡Sigan así! ¡Baja confirmada! ¡Mira contra tres! ¡Pero se puede hacer esto de terror! ¡Cerca de los barnos se baja! ¡Ada ahí me mata! ¡Baja confirmada! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Ya está con una de apuntar desde el nama a salir! ¡Baja confirmada! Es que me da la puta risa tío ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Paquete de ayuda listo para lanzamiento! ¡Señal en la zona! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Paquete de ayuda lanzado! ¡Protejan la zona! ¡ erranada! ¡Baja confirmada! ¡Guerda confirmada! ¡Eres una planhacia tío! ¡Baja confirmada! Posición del objetivo confirmada. Paquete de ayuda descendiendo. Protejan la zona de lanzamiento. La aeronave de caza cerca de la objeción de bombardeo con Fritz X en curso. Baja confirmada. Bien, bien. Disparando la primera batería. Posición del objetivo confirmada. Avión de reconocimiento buscando objetivos. Baja confirmada. Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire. Baja confirmada. Uf. Me quedo sin bala. No. Baja confirmada. Avión de reconocimiento buscando objetivos. Baja confirmada. Bueno, bueno, bueno. Tirar una granada desde sus spawns y me cae en la cabeza. O sea, que me ha dado y todo la granada. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!